¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te me gustó? Hola, señor Choy, soy Alex. Hola, Alex. ¿Dónde nos llamas ahora? Los Olivos. Cuéntanos, Alex. Bueno, su programa está fantástico, está chévere, ya que está Wendy ahí. Se completa, ¿no es cierto? No, me quita a ver. Esa es la risa de Thriller. De ahí la sacaron, la risa. Hay que ser honestos. Voy a cobrar, voy a cobrar. Gracias por su mano, está bien interesante. Wendy. Amor. Es chévere. Gracias, Rey. Ay, qué linda. Y bueno, nos pueden ver a Wendy tal cual, aquí a través del videochat, ¿no es cierto? Felizmente me bañé. En el tiempo que yo hacía radio no había estas cosas de cámara y nada. Yo venía en buzo, en zapatillas, con la cara lavada, con una cola increíble. Pero para lo que... Yo dije, por respeto, Anthony, me he visto bien. No, no, y para los que no ven el videochat, a mí me consta, estás muy guapa, así que no hay problema. Ok, tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. ¿Qué tal? Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va el gusto? Con Carlos. Carlos, ¿dónde nos llamas? De acá, este, alcercado. Cuéntanos, Carlos. Ya, este, mire. Felicitarle primero por su programa. Bueno, primera vez que llamo a la radio. Ok. Sí, acabo de pasar. Quería contarle unas experiencias que he tenido, este, trabajando en el centro cívico. Ah, el centro cívico. Lo he dicho aquí es una zona bien pesada, ¿no? Sí. Ok. Trabajando ahí de noche, he trabajado y, bueno, este... Mucha gente se ha matado de ahí también. Se ha caído, sí, sí, sí. Sí, hay muchas, muchas experiencias. Bueno, pero lo que me ha pasado es que... Cuéntanos, la más apasionante, la más impresionante, perdón. Sí, sí, sí. Este, estábamos una noche, yo trabajo en vigilancia. Ok. Y entonces, este, en el piso, pues todos se apagan las luces ya a partir de las once de la noche. Ya. Y entonces, este, estaba con dos compañeros más sentados, este, en una banca. Y qué pasa es que mi compañero se había quedado dormido. Ok. Y entonces, va a ser que el, 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 al lado de mío donde estábamos, el señor se, se, se movía solo. O sea, el que estaba durmiendo en la banca, se movía solo, digamos. Ah, sí, así es. Ok. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Entonces, este... Como que lo levantaban. No, no sé, así, casi como que se movía. Nosotros nos sorprendimos, nosotros pensamos que de repente él se está levantando, ¿no? Ok. Una epilepsia, una epilepsia. Claro, claro, un ataque. Entendimos las luces de emergencia. Ya. Entonces, este, lo vimos a él y de repente está bromeando, pensamos, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo dejamos así y nos separamos un momento de él. Sí. Entonces, lo dejamos y como que algo lo jalaba así de los pies porque él se había recortado así, lo jalaba y lo jalaba. ¿Y qué pasó? Solo. Ya. Se lo estaban llevando y se quedaba mirando. Entonces, nosotros nos quedamos muy sorprendidos, pues, ¿no? Entonces, pensamos, ¿qué está pasando? Ajá. Entonces, este, tratamos de despertarlo. Ah, sí. Hicieron bien. Y no se despertaba. ¿No se despertaba? No se despertaba, estaba bien dormido. Ya. Entonces, este, ya, pues, ¿no? Y nosotros, este, lo agarramos de los hombros y le movimos, ¿no? Eh, bastante y recién el hombre se despertó, pero como medio... Eh, eh, Carlos, vamos a hacer una pausa porque la hora es la hora en Radio Capital. ¡Nueve y treinta! ¡Nueve y treinta! Ya, bueno, ¿y qué pasó, Carlos? O sea, tratamos de despertar al tipo, el tipo se seguía moviendo. Pero no era él, no tenía conciencia. Claro, procedido. El señor, este, estaba, como le digo, muy, como atontado, así, entonces le preguntamos qué tiene y qué pasa, ¿no? Ajá. Y entonces dice, no, es que, no sé, como una pesadilla, dice, ¿no? Ya. Entonces, pero, ¿qué estabas soñando? Nosotros le preguntamos, ¿qué te estaba pasando? Ya. Entonces, él dice, dice que él, como en su sueño, estaba, como que alguien le estaba jalando. Ajá. Y entonces, él, incluso, casi, casi se cae. Y, pues, no de la vaga, porque fue un buen, un buen trecho, así que lo, como que lo arrastraba, arrastraba, ¿no? Bueno, dime una cosa, este, Carlos, ¿esto en qué parte del centro cívico pasó, digamos? Dentro del edificio. El edificio es el grandazo, el alto. El sexto piso. Es que, ¿sabes lo que pasa, Carlos, Wendy? Esa zona, antes de ese centro cívico, ha sido la, una, una cárcel, ha sido el panóptico de Lima. Ah, mira, pues. Y era una cárcel en la que ha muerto mucha gente, presos políticos, hay muchos sufrimientos, y la gente dice que el centro cívico de noche es una cosa de locos. Al frente está Matusita. Ah, pues, Matusita. Ya, ya, es una cosa. Pero tú me decías, este, muchas gracias, Carlos, por tu llamada. Pero tú me decías, este, Wendy, de que esa cosa de locos se levantan. Esa cosa que te levantan, es, es común escuchar en los barrios altos. Tú sientes que, que, bueno, en este, en este caso has estado dormido, y las otras personas lo han visto. Hay gente que cuenta que ha sentido que lo han levantado. Ya. Y en ese momento tú te tienes que poner a orar. Sí. O, o, en todo caso, a decir todos los insultos del mundo para que las almas te dejen en paz, Dejen en paz, ¿no? Sí, eso, eso es lo, lo, lo que se comenta. Ok. En este caso, pues, hay testigos que lo han visto, ¿no? Y si no lo despertaban, déjame decirte que, que, que se lo llevaban, ¿no? Claro, claro. Simple, y por ahí decían, infarto o algo de eso. Claro que sí. Ahora, tú me decías de, no me, no, lamentablemente terminé de, de, no te, no te podías contar esa historia, de que a ti y a tu hijo lo pusieron debajo de la, de la... Sí, a mí, mis hermanas me cuentan, porque esta, debo haber estado muy, muy pequeña, pues, un año. Ya. Este, me han, no me encontraban en mi casa, y, y me han encontrado después de horas debajo de mi cama. Debajo de la cama. De, por ahí, de ahí dicen que por eso soy loca. Ya, o sea, no hay más. Según dicen, me han, me han, me han llevado y me han lavado el cerebro, no sé. No, bueno. Pero me llegaron a encontrar debajo de mi cama durmiendo, ¿no? ¿De tu hijo? A mi hijo cuando ha nacido, cuando, más o menos a los seis meses, yo tampoco lo encontraba, y de la cuna a, a, a la pared, pues, no hay, no hay, no hay, no hay espacio, solamente para meter la colcha, ¿no? Así es. Igual, yo no lo encontraba a mi hijo, me desesperé. Se lo han llevado. Se lo han llevado y a mi hermana me están jugando una broma, ¿qué pasa? Cuando he buscado abajo de la cama, allí estaba mi hijo. Uh-huh. Ella, y lo ha agarrado, como he podido, del pañal así lo he levantado, ¿no? Ya, ya, ya. Y estaba durmiendo, lo mismo que me ha pasado a mí. Bueno, ese tema de los duendes, nuevamente. Ese tema de los duendes, y le pasa a mucha gente. Uh-huh. Una de las mayor cantidad de llamadas que tenemos, justamente, Wendy. Es de ese caso en específico, ¿no? Sí, hace poco mi, mi, mi sobrina me cuenta también con su oposo lo mismo. Ok. Y le digo, no te asustes, porque a mí me pasó a mi hijo, o sea, con mi hijo me ha pasado. No te asustes, anda y bautícelo lo antes posible. Claro. Echale agua bendita. Así es. Bueno, vamos a regresarlo con Wendy y todas esas historias que, bueno, están bastante interesantes. Y que vengan las noticias. Estas son las noticias que todo el mundo comenta. Hoy es domingo 23 de agosto del año 2009. Premio para los buenos efectivos. Con incentivos económicos y víveres, el alcalde Jesús María, Enrique Ocros Poma. Son las 9 y 34 de la noche, Lima, Ciudad Capital. Estas fueron las noticias que todo el mundo comenta. Aquí, en Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Si la gratis de julio no te alcanzó, Radio Capital te regala en agosto la gratis de Radio Capital. Nuestro equipo de Capital estará tocando a la puerta de tu casa para inscribirte y poder llevarte la gratis de Radio Capital. Mañana visitamos el distrito de Chorrillos. Ya retornamos con Wendy Menéndez y sus encuentros con lo desconocido. La ciudad avanza, que nada la detenga. Radio Capital 96.7, tu opinión importa.